...o que utilizamos en nuestras casas, oficinas o negocios. Aquí, en una planta como esta, ya sea en esta o en las otras de Aguacán, el agua es tratada y reintegrada ya con una muy buena calidad al manto acuífero. Evidentemente, es un proceso complicado, pero sobre todo por la cantidad de agua tratada. Así es. Nosotros en esta ciudad debemos estar produciendo alrededor de 1.500, 1.200, 1.500 litros por segundo de agua residual. Entonces, es un volumen bastante importante y se necesita mucha infraestructura para lograr el tratamiento. Perfecto, ingeniero. Pues muchas gracias por toda la explicación. Y desde luego, bueno, es muy interesante, pero también para entrar en conciencia de lo difícil que es, lo costoso que es y evidentemente tratar de ser más responsables con el uso del agua. Así estamos llegando al final de una edición más de Todos Somos Agua. Qué bueno que nos acompañó. Creo que ha sido muy educativo conocer el proceso de tratamiento de las aguas residuales, la cantidad de aguas residuales que producimos en Cancún y la invitación para que usted que está en una zona en donde sí hay drenaje sanitario y usted no está conectado, lo haga. Creo que en este programa quedó muy claro lo importante que es estar conectado al drenaje sanitario. Y desde luego, bueno, la capacidad y la calidad de trabajo que se hace en el tratamiento de las aguas residuales. Ojalá que la próxima semana nos acompañe. La idea, como hemos platicado, es crear conciencia en el consumo del agua. No hay que desperdiciarla, hay que cuidarla. Recuérdelo, Todos Somos Agua. Todos Somos Agua Trabajemos juntos No la dejes correr Mírate Eres agua Con ella estamos siempre Abre la llave y ahí está Es agua Es a Habacán ¿Quién piensa en ti? Aguacán Por ti Aguacán Gracias.